El concierto consiste en esencia juntar algo de dinero para la instrumentoteca del departamento de música porque en septiembre pasado a un alumno del departamento le sustrajeron una guitarra, una guitarra que actualmente está cerca de los 80 mil pesos de valor, entonces el chico naturalmente no disponía en su momento para comprarse una guitarra para él, por eso pidió una, menos ahora tiene dinero para devolverle, entonces la idea un poquito es ayudarle al chico a que devuelva algún instrumento ya sea usado o nuevo en lo posible y de paso recuperar el instrumento que se perdió para la instrumentoteca, bien, el viernes 20 a las 20 horas comienza el concierto, el bono de contribuciones de 50 pesos y bueno, los esperamos, va a haber música para piano y cello, piano solo, dúos de guitarra, corno y cierra la orquesta de guitarras del profesor Juan Holguín con música de Astor Piazzola, así que va a ser muy variado, muy entretenido y muchas cátedras participan en el concierto. Son cerca de 20 músicos los que participan, entre alumnos, que es muy importante destacarlo, que son chicos que prácticamente son profesionales ya y docentes. Entonces, va a ser en el aula magna de la Facultad de Filosofía, así que bueno, los esperamos y esperemos que nos ayuden en esta situación. Es un premio, digamos, que hemos recibido de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de San Juan, que se complementa con un proyecto que hemos hecho dentro de la universidad a través del CICITCA, cuyo resultado es este e-book y audiolibro de Juguemos en San Juan. La idea con estos fondos es poder llegar a la impresión en papel de lo que es el e-book, porque hasta ahora lo que hemos podido hacer es una impresión digital en una caja doble de DVDs que se comercializa en la oficina de publicaciones de la Facultad de Filosofía. También se puede leer y escuchar el material del e-book y del audiolibro en inglés y en español, porque es un material bilingüe para niños y niñas, en una página web de la Facultad de Filosofía también. Es juguemosensanjuan.ffha.unsch.edu.ar. Bien, Lourdes, muy cortito, ¿se puede resumir de qué trata este cuento, este audiolibro? Bueno, es a partir del descubrimiento de los fósiles de Ingentia Prima, una dinosauria del periodo Triásico que cambió un poco la clasificación paleontológica de los dinosaurios gigantes que normalmente estaban en el Jurásico. Esta dinosauria es del Triásico, 30 millones de años antes, entonces a partir de esto nos sirve de inspiración para contar una historia de unos pequeños sanjuaninos que se les pierde una dinosauria que es la Prima Ingentia en el libro. Y con la ayuda del viento sonda y otra dinosauria que se llama Lunasauria, recorren la provincia en sus sitios más icónicos de turismo y en actividades culturales, como la Fiesta del Sol, hasta que dan con ella y bueno, se cierra la historia muy sanjuanina y muy nuestra, de nuestros hallazgos paleontológicos, incluso también lo que es el turismo científico, porque van a los observatorios del Leoncito a tratar de encontrarla también, así que sirve también mucho de aprendizaje para los más pequeños. Bien, esto está digital, pero entonces ahora el desafío es que pueda abordarse en papel. Sí, sí, y que pudiera tener también una llegada más grande a las escuelas y demás con el soporte papel.